Dejábamos atrás Vietnam con las pilas cargadas para poner rumbo por enésima vez a la capital de Tailandia. Allí visitaríamos uno de los mercados flotantes más auténticos de Bangkok, Tallinn Chan, y además nos reencontraríamos con An. Lo mejor de este mercado es que todavía no se ha convertido en una atracción turística a gran escala, por lo que es ideal si buscas algo más auténtico. El mercado flotante de Tallinn Chan solo abre los fines de semana y es mucho menos turístico que el mercado flotante de Ampagua y el de Dan Noen Saduac. El mercado es un punto de venta de productos agrícolas, especialmente de frutas y verduras que se cultivan en la zona. La visita como tal consiste en recorrer, haciendo una pequeña ruta en barca, cada rincón del mercado y poder conocer el día a día de sus gentes, tanto vendedores como clientes. La principal atracción radica en que las ventas de productos o muchos de los platos de comida que podamos degustar se hacen en las mismas barcas, sobre el mismo canal. El recorrido en barco cuesta 69 watts por persona, que son unos 2 euros. Nos permite dar un paseo por los canales y descubrir cómo era Bangkok antes de su desarrollo y la importancia que siempre ha tenido, a nivel social y económico, la red de canales y sistemas fluviales que la rodean. Las aguas de los canales están repletas de siluros. Venden unas bolsas de pan para que los alimentes. Yo creo que si alguien se cae se lo come en vivo. En el recorrido también hacemos una parada en el templo de Watko, un templo budista donde encontramos algunos gallos en libertad. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me acompañas? Pues si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.